¡Suscríbete al canal! En principio agradecer este espacio, agradecer desde luego a todos los amigos que nos sintonizan, comentar que es el primer óvalo que se visita del calendario puntuable del 2017, hay una enorme expectativa y si nos guiamos estrictamente por lo que ya hemos podido ver en los entrenamientos y en las prácticas libres, va a ser un gran espectáculo, incluida la presentación de los tractocamiones Freightliner, que hay que decirlo, es la primera ocasión que se compite en un óvalo en lo que corresponde a la categoría de los tractocamiones Freightliner y el desempeño ha sido excepcional, así es que eso nos permite augurar un gran espectáculo para la carrera puntuable el día de mañana. Así es, efectivamente ya vimos a los Super V8, ya vimos a los Challenge y a los tractocamiones, ahorita ¿qué sigue? Bueno, estamos terminando en estos momentos la práctica libre de la categoría Michael Stroke, que ustedes saben sustituye a lo que durante muchos años conocíamos como los autos de la categoría V6 y que desde luego también aquí ha venido creciendo el número de contendientes. Uno de los datos relevantes que ya también arrojó esta primera sesión de práctica libre, en lo que corresponde a la NASCAR PIC, de 28 contendientes, 22 de ellos están en 700 milésimas de diferencia. Si eso no es competitividad, francamente no sé qué más le podríamos exigir a esta categoría. Bastante cerrado, un óvalo muy pequeño, un óvalo muy precipitado, vamos a ver grandes cosas, muchísima velocidad ¿no? Sí, sí, por supuesto y el día de mañana seguramente los contactos van a estar a la orden del día, porque muchos aficionados, también hay que reconocerlo, vienen justamente buscando esta clase de incidentes. Así es que en el superóvalo Potosino, con apenas poco más de 800 metros de longitud, los contactos van a estar a la orden del día. Así es efectivamente y bueno, como ya bien lo comentaste, el día de mañana en punto de las 9 de la mañana ya pueden empezar a llegar al autódromo. ¿Por qué no haces oficialmente la invitación para que todos los seguidores que tenemos la oportunidad de enviar este mensaje, te escuchen, te vean y se animen a venir ¿no? A todos los aficionados les reiteramos la invitación, segunda fecha puntuable del calendario 2017, Telcel presenta NASCAR Peak México Series en las instalaciones del superóvalo Potosino, el mejor y el mayor espectáculo del deporte motor en México en territorio Potosino. Acompáñenos. Así es sus amigos Ed Martínez y Gabriel Hernández, los invitan y los esperan aquí en Imagen Sports. Gracias por ver el video.